muy pero muy buenas a todos amigos aquí max marce 28 y esto es q1 bueno amigos para empezar quería contarles este tutorial más que tutorial ser una super guía voy a mostrarle cómo sacar o sea cómo sacar todo se puede conseguir en este spot tengo encontró un spot aquí en esta montaña que se llama icoria van a conseguir experiencia materiales armadura todo lo que se pueden imaginar esto hice creo que en una moviada de una hora a lo sumo miren esa cantidad de ítems variado de todas las de todos los personajes que hay en el juego conseguí esto total porque no tenía nada cuando me viene para aquí también van a conseguir pergaminos como saben estos pergaminos en otro tutorial los explicaré con más detalle pero para que sepan más o menos con estos pergaminos se pueden aprender a crear nuevos nuevas armas y nuevas armaduras bueno los materiales y bueno esto lo más importante para mí la comida de los pets cae pero por montones y bueno sin dar más vueltas empecemos lo que tiene de curioso esta montaña caigamos sí señor lo que tiene de curioso esta montaña es que además de tener un buen spot de monstruos y enemigos no me deja en paz además de eso tiene un voz también y una misión o sea que más no se puede pedir pero le intenté hacer esa misión y está durísimo así que mira soy nivel 7 y tengo mi mascota en nivel 5 y aún así no puedo no puedo matar creo que le llegue a sacar tres cuartos de vida nada más vamos a farmear un poquito para que vean la cantidad de monstruos que hay es increíble la plata y la experiencia que hace aquí no sé si tanto experiencia pero plata e ítems no quepa la menor duda vamos vamos pero no importa van a morir pero importante la experiencia que se gana ay 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 curate que sería si no fuera mago vamos bueno eso para que más o menos se den una idea lo que es esto me dejaron un poquito lejos y también encontré un safe o sea un lugar seguro donde pueden ver su inventario y ir analizando las cosas que tienen y que les voy a mostrar cómo llegar hasta ahí para que los monstruos y los buenos los enemigos básicamente no le hagan todo el tiempo porque es tedioso también estar aquí todo el tiempo a la expectativa porque cada 30 segundos se están renovando de nuevo los los spawn de monstruos y tienen una cantidad increíble de monstruos vamos a ver por aquí y tenemos otro spot si tomás yo ya los tengo en azul y en blanco pero como cuando viene aquí a la mierda se potean se tiran todo lo que se pueden tirar yo quería mostrar también en el 2 ya aprendí en nuevos poderes es este que es como un tipo campo de protección que me absorbe los primeros dos golpes o tres golpes según el poder del enemigo como pueden ver aquí minotauros dan poca experiencia y poca plata pero son bastante resistentes vamos a farmear un poquito mi ovejita está peleando por mí ahí estaba no vamos llegando al 6 son estuve creo que lo probé a ver cuánto tiempo podía estar en esta zona creo que estuve como más o menos no se debe haber estado medio día en el 6 aquí arriba justo aquí y no me atacó ningún monstruo nada pero nada 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 de nada de nada les aseguro que no va a pasar nada para que se queden más o menos en el mapa es el punto más alto de la montaña si no me equivoco el más alto y estamos para que puedan llegar rápido no estamos a nada de la ciudad principal que sería de esta semilla que seguir sería hangar city que es la primera la que más rápido se van a encontrar se sigue el pequeño camino este no sé si lo ven por aquí este rojo o lo vienen cruzando así a los tontos como yo y llegan aquí en esta montaña van a levelear van a conseguir experiencia ítems comida para mascotas lo que se imaginen lo pero en serio no lo que se imaginen para cualquier personaje bueno para para mostrar más que nada el tema de los espos y los monstruos me voy para aquí un rato que es una de las zonas más llenas de mobs quería contarles que yo tengo 14 suscriptores imaginen si estaba contento con mi primer suscriptor ahora que tengo 14 a 3 días de haber lanzado el canal pero me siento sumamente contento y más que nada agradecido por ustedes porque gracias a ustedes gracias a ustedes tengo estas ganas de hacer los vídeos y todo porque la verdad que me demuestra mucha gratitud todos los monstruos les quería comentar todos los monstruos y mobs que estén aquí son agresivos son enemigos no hay uno que no se han venido no hay uno que no se han venido así que si pego un salto de aquí aparezco de repente pegándole el boss no se asusten como ya les voy a mostrar ves aquí está el boss este es uno de los dos que hay a ver hay dos no sé si habrá más ahora lo acabo de encontrar este se asisten como locos estos bichos después hay uno que es mago que ese era el que estaba peleando que les he comentado al principio del vídeo imposible estaba imposible como me salvé vamos a buscar la monedita disculpen que esté colgado así pero que es imposible como verán hablar mientras se juega porque no te dejan respirar un segundo noticia ya aparecieron más curate no te salvas ni de los magos vamos jaja eso le quería contar cuando uno muere el automáticamente el boss recupera toda su vida así que como verán se me hace muy difícil porque le pega una vez le dejé creo que un poquito menos de la mitad y me empezó a tirar todo lo que tenía en el arsenal igual que más este lo encontré de pura casualidad andaba deviando para poder hacer un par de misiones de nivel alto así lo encontré casualidad siquiera me había dado cuenta que había raid ni nada de eso nada más que estaba repleto de bichos y encima de personajes de esto que nos tiran un coin para rematar los alimentos armaduras de experiencia todo como les dije al principio del vídeo es cuestión de moverse un poco y van a encontrar un modo diferente experiencia por bolete lo apenas soy nivel 8 bueno tranquilamente como ven me defiendo no soy la verga matando bichos pero por lo menos algo de provecho le saco y me vine el nivel 4 así que imagínense las veces que me habrán matado miren lo que estas son vamos a llevarlo un par de bichos a ver vengan por aquí a ver si podemos hacer una buena moveada porque la vengo mankeando a todas es lo mejor que hay para mover este personaje bueno por lo que voy jugando todavía no probé otros pero hasta ahora miren eso espero que no te dan descanso mira materiales la verdad que sublime lugar encima no sé si sabían pero también los materiales mineables se renuevan y tenemos depósito de esmeralda yo no quería dejar de compartirles esto porque me me sentí en la obligación de mostrarlo a todos mis suscriptores y no suscriptores también porque es para empezar perfecto para aliviar rápido así pueden para algunos que está recién enganchando la onda del keyword y está guiándose de los tutoriales para empezar a estar al día pero no tiene mejor cosa que es vamos que me estás tirando oro si me está tirando tira no siempre las menas dropea mal parecer a veces y a veces no un poco de recolección no le viene mal a nadie encima no puedo creer que no haya mobs aquí ya me tendrían que estar pero destruyendo papá qué es esto en una lágrima parece para los 100 suscriptores les prometo que voy a hacer un especial a pedido de ustedes o sea un muy buen especial como muestra de gratitud más que nada como pegan me hacen quedar mal encima mira lo que el tarzán es ah otra cosa que quería quería contarles que los mobs de aquí estos que están del lado de la famosa montaña esta no se curan les da y le da hasta que se muere vamos a buscar un par de mobs más así cerramos decentemente esta super guía que mejor que terminarla farmeando un par de mobs más así que no conseguimos conseguimos todos materiales ahora sí ahora sí ahora sí venga como los odio a ustedes vamos a ver vamos a ver ovejita no me lo mates sí señor no hay segundo de descanso ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Ay, chao! ¡Fui! ¡Oh, qué bien! ¡Sí! Ya me veía muerto. Qué cantidad de veces morí, deben decir. Qué paloma, Max. Voy a hacer una bajada, una recolectada de mobs. No, la curé a la ovejita. Este es mi compañero Jeep. Lo enseñé en el tutorial de pets que hice. Cómo adiestrarlo y qué alimento le tenían que dar. Sé que es una mierda, que no será lo más visual posible. Pero pega y entretiene y tanquea. Es lo básico, lo que se necesita por ahora, digamos. Qué Geal este. Ese Geal, para el que lo quiera. Es nivel 5 en Gealing Stream. Y bueno, nada más. Eso tienen que tener. Cómo lo activan al Gealing Stream. Es simple. Una vez que se hacen agua, lo suben hasta más 4, si no me equivoco. Y se les va a habilitar este, que sería el campo de fuerza. Y bueno. No se olviden también subir aquí los puntos. Tengo dos puntos para subir. El nivel me había olvidado. Quiero subirlo aquí. Así puedo hacer tutoriales de distancia y lejanía. Para poder... con este es para habilitar el flyning, que sería el vuelo. En el parapente. Que nos ven en la tienda de la ciudad, que mostré en el video de compra y venta, creo. Y se recorre en grandes distancias. A medida que se aumenta el flyning, aumenta la velocidad de vuelo. Y por ende, vamos a poder abarcar más terreno. A ver, vengan para aquí ustedes. Vamos a hacer 5. Yo calculo que 2 o 3 levels más. Esto va a ser, más que nada, para juntar drop. Y hacerla aliviar a la mascotita. Porque creo que a la mascotita le da mucha experiencia. A mi me cayó algo de comida, de mascota, si no me equivoco. Si, cayó esto. Chocolate. Cookie de chocolate. O sea, una galletita. Una Oreo. Es increíble la cantidad de items. Después me voy a poner a revisar porque... Miren eso. Battletest Kuton Chest Armor. Parece que es de oro, no sé. Pinta de oro tiene. Pero qué buena que está. Esta la puedo guardar para alguna vez. Para qué sería. Rock. No, como les digo. Si quieren, debería juntar ítems. La mejor opción encima está al lado de la ciudad. Les mostré al principio del video por donde se llegaba. Está a nada. Tres minutos, dos minutos, a lo sumo. Y bueno. Espero les haya servido. Ya saben, no quería guardarme esto. Porque la verdad que tienen que sacarle el jugo. Aprovecharle. Y si encuentran más cosas, cosas que me dejé a un lado. No olviden comentarla. Bueno amigos. Hasta aquí el mega video de hoy. Hoy es lunes. Y les quería mostrar cómo va remodelando ya el canal. Ya tengo mis propias miniaturas. Así la puedan encontrar más rápido. Más fácil. Y ya tengo actualmente. Creo que este es el video número 12. El que estoy haciendo ahora. Tengo 14 suscriptores. Yes. Gracias a todos de nuevo. 187 visitas. Muy contento estoy la verdad. Gracias de corazón. Muchísimas gracias. Y nada más que decir amigos. Será hasta la próxima. Compartan, suscriban si les gustó el video. Chau chau. Sobe. しme. ¡Está bien! y uno va a corte y se perci